hola cómo están bueno hoy vamos a hablar de de un anzuelo bien atado o mal atado cuál es la diferencia en la pesca deportiva vamos a hablar de las bocas protractil que tienen muchísimos peces que nosotros pescamos y uno de los que más utiliza su boca esta boca como les dije protractil es el peje rey que significa explicando lo fácilmente es abrir la boca dejarla de forma tubular y triplicar su tamaño sumado a eso ese poder de succión que tienen los peces este tipo de peces para succionar lo que significa para ellos o una canada viva o una canada hay muchísimos nudos hay muchísimos vídeos en todo el mundo mostrando cómo se hace un nudo para pescar o los diferentes nudos para pescar y esto como hablar de la preparación de un plato de comida se pueden preparar el mismo nombre el mismo plato de diferentes maneras se puede usar de diferentes maneras el anzuelo se puede atar de diferentes maneras el anzuelo y no por eso quiere decir que uno va a pescar más o va a pescar menos si el anzuelo está bien atado quiero decir de todos los nudos que hay todos atan bien si uno lo ata de esa forma el anzuelo tiene el mismo resultado para mí por supuesto lo digo humildemente para mí tiene el mismo resultado a la hora del pique y de la supuesta clavada que el mejor nudo el más sofisticado y que a usted le cuesta hacerlo porque a veces algunos también se sienten como más pescadores lo digo internamente yo sé hacer todos los nudos y mis líneas no vas a ver un nudo común en mi línea vas a ver el nudo paleta que para algunos es complicado pero cuando vamos a la pesca general es el que menos no se usa el paleta ustedes saben que yo lo he mostrado este es un nylon negro apoyamos la punta de este lado el otro extremo lo encimamos del lado que va a ir la brazolada la tomamos presionamos con estos dos dedos hacemos un giro y ahí lo encimamos y vamos hacia el arco del anzuelo lo hago para mostrarles solo una cosa este nudo si uno viene a pescar al lado mío y me dice yo tengo el anzuelo paleta es el anzuelo más seguro es el mejor nudo que hay para los anzuelos todo lo demás es verso no para mí no hay nadie que compruebe la fortaleza de un nudo si está bien hecho todos son muy fuertes después hay otra versión algunos le dejan un trocito aquí que pareciera mal cortado pero si para variar a ustedes saben que es como un tope para que la carnada no se ayuda a que no se suba en el lanzamiento algunos piensan que puede deslizar entonces tiene que tener un resto algunos dicen que la brazolada no puede nacer de atrás tiene que nacer de acá de adentro porque si no no clava o sea que si yo tengo el nylon que parte de atrás cuando voy a supuestamente clavar el nylon me trabaja mal o sea el anzuelo me trabaja mal porque el nylon va a tirar de acá no tiene sentido lo que están diciendo perdón pero bueno yo trato de pensar para contestar y para simplificar la vida a muchos pescadores esto está fuera de lógica si yo lo acto así o el nylon lo saco de adelante que el anzuelo va a trabajar así si lo otro de acá va a trabajar así y si lo pongo de atrás va a trabajar así no adentro de la boca ya el anzuelo trabaja como lo acomodó el pez en esa boca protractil en esa succión que tienen los peces que son sumamente poderosas el anzuelo entró y la misma presión de la boca la mordida o la acción de la cabeza del pez y su nadado va a hacer que esto clave así que lo que quiero decir sin quitarle valor al de la paleta que a mí me gusta mucho estéticamente es uno de los que mejores queda es un nudo que creo que se inventó en la pesca mayormente para los anzuelos de paleta los que no tienen ojal si yo tengo ojal y voy a hacer nudo paleta me contradigo con el fabricante hacemos un nudo que con este nudo ustedes pueden pescar y atar todos los elementos de pesca lo ven hago 1 2 3 4 5 6 vueltas 7 5 lo paso por adentro del ojal no del anzuelo sino del nylon y se va a horcar y va a quedar como un nudo barrilito que esto no no corre más y que me diga uno no es mejor clavador el nudo paleta que me diga algo de eso no se lo voy a tomar ustedes opinen lo que quieran atado de ahí con ese nudo ahora supongamos que yo tengo que atar con un multifilamento el multifilamento suele correr así que lo que hay que hacer siempre cuando tenemos multifilamento hagamos más vueltas pero este tiene este nudo podría hacerse así para multifilamento que también anda muy bien lo ven ahí bueno con el corto no con la brazolada sino con el corto hago un círculo le doy una por adentro del círculo dos tres cuatro cinco para multi y yo les puedo asegurar que esto no corre yo podría mostrar un montón de nudos un montón de nudos y podría darle si quiero vender un nudo yo creo que los que muestran videos no están vendiendo un nudo porque nadie te cobra un nudo están haciendo un video están tratando de buscar material para ser diferentes para ser distintos pero el pescador tiene que saber que si yo tengo un anzuelo colojal si tengo de paleta quedamos que va nudo paleta ¿está? así tengo un anzuelo colojal y yo sea para pejerrey sea para corvina sea para cualquier especie yo le hago este nudo el nudo que todos sabemos ¿lo ven? ahora ¿qué hago? dos vueltas le di pongo la columna adentro llevo el nudo cerca del anzuelo para que no me quede tan lejos y ahí cierro ahí me va a quedar un nudo loco el nudo loco tiene mucha prensa es muy famoso acá está el nudo loco para pejerrey para pescar peces succionadores que son peces que succionan y algunos con boca protractil el fondo los de boca inferior que mayormente son los que succionan están los de boca superior que son mayormente los cazadores y los de boca media que son realmente cazadores y que también por supuesto son muy poderosos porque mayormente cuentan con muchos dientes el lenguado por ejemplo es un pez cazador que también tiene su boca y la extiende a la hora de succionar ustedes creen que si yo pongo una aspiradora en este momento pongo una aspiradora a esto le pongo un poco de carnada y lo apoyo en una mesa yo con la aspiradora la aspiradora me va a succionar el anzuelo únicamente si tiene el anzuelo loco o únicamente si está atado de una manera elegante o si está atado con el nudo más difícil no a la hora de hacer un nudo tenemos que saber primero no darle menos de tres vueltas siempre tres vueltas a cinco si es multifilamento cinco a siete y si hay algún nudo con trampita que hay varios también funciona bien porque el multi suele deslizar y se acabó el libro yo lo que quiero que ustedes piensen que pasa con un anzuelo loco cuando uno yo pensaba antes que hacía y en la succión solo el anzuelo quebraba así y quebraba el agua que hace presión no entra todo entra todo es como un escomillón y una palita yo cuando hago así me llevo todo el pez se lleva todo a la hora de que se clave el pez está en que el pez muerda esté comiendo una vez que un pez muerde no abre la boca muerde y cierra y escapa ningún pez escapa con la boca abierta así que un pez cuando muerde se hinca el anzuelo un pez cuando escapa se hinca el anzuelo y lo que hay que hacer es asociarse inmediatamente inmediatamente asociarse con la llevada del pez para que ese pez ya esté sujeto y no le demos lugar a que se desclave yo no voy a a querer ser soberbio porque la verdad que lo que menos quiero es ser soberbio pero es la palabra que más usan los jóvenes para atacarme cuando tendrían que decirle yo a ellos que lo que le está faltando es el respeto a los años y a la experiencia de uno y te dicen soberbio los soberbios son ellos yo he probado muchísimas cosas y he llegado a estas conclusiones no por capricho no porque me enseñó Juan que va todos los días a pescar supongamos lisa y pesca mucha y le tengo una admiración no estas son pruebas mías es cosa que he visto de viejos pescadores o sea que yo tengo mi experiencia más la de los viejos pescadores así que cuando un joven venga y me diga soberbio que me explique a mí todo lo contrario lo que yo explico no quiero echarle agua al fuego yo no quiero echarle también alcohol al fuego yo no quiero provocar una grieta lo que quiero es que la gente comience a saber la verdad animarse esto no es caza deportiva y tiro al blanco que si yo no le pego no le pega a nadie puedo tener un buen rifle y un mal rifle pero tengo que pegarle yo al blanco acá no es así acá esto nos hace todo a nosotros lo que si hay que atarlo bien para que no se suelte para que no se escape y después lo demás lo hace el pez lo hace la carnada y lógicamente lo hace un buen pescador que he explicado siempre que un buen pescador lo que debe saber y esto ya para terminar porque también algunos piensan con ese criterio yo dejo las cañas tiradas y vengo al rato y levanto los peces no, acabo de explicar y siempre lo explico acabo de explicar que hay que estar asociado al tirón de la caña o del pez para traer al pez y digo siempre que un buen pescador es un tipo que primero que sea conservacionista que sea limpio no él que no deje mugre que sea buen tipo que conozca el lugar que disfrute el lugar que coma para pescar o pesque para comer perdón que pesque para comer que no se la pase devolviendo peces diciendo que los quiere porque los está maltratando este ese es un buen pescador y a ese buen pescador para tener más éxito en la pesca tiene que saber y un buen pescador tiene que saber un montón de cosas que la mayoría de los que se sienten buen pescador no la saben mareas como fluye el agua en un río como se oxigena el agua como aparece una tormenta que hacen en una tormenta como trabaja una caña como se fabrica una caña como se fabrica un ril como funcionan los elementos de pesca que usamos no es como el piloto saber manejar nada más y que el equipo está el método acá el pescador tiene que saber un montón de cosas un montón de cosas a mí cuando los veo con ese ataque de complejo inferioridad que tienen muchos vení a pescar conmigo a ver cuánto se acabó a ver cuánto se acabó tienen un complejo de inferioridad que no es grave porque lo hemos tenido todos el tema cuando te lo dice un tipo de 50 o 60 años ahí te das cuenta que ese no maduró ese no va a caer nunca les mando un abrazo a todos espero que les sirva estas son teorías que van realmente en contra de la corriente de la corriente de la masa pero hasta ahora no tengo a nadie que y esto me da sorabia no tengo a nadie que me lo discuta solo insultos escucho pero que uno me diga que este nudo es mejor que el otro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? les mando un abrazo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias.